En otro país, entre nueve años, en gobierno militar se mostró a muchas personas. Algunas aparecieron y otras a unos están desaparecidas. Los hijos de estas personas fueron separados de sus padres y los entregaron a otras personas. Las abuelas de Plaza de Mayo buscan a sus nietos. Ya encontraron más de cien. Fueron encontrar alrededor de cuatrocientos. Soy de Tiago, hijo de Marcelo y Francisco. José y Luciano, hijo de Claudio y Elba. Yo soy Valentín, hijo de Juan y María. Yo soy Valentín, hijo de Juan y María. Yo soy Valentín, hijo de Sancio y Julio. Yo soy mamá y hija de Juan y Macer. Yo soy Mayra y hija de Ricardo y César. Nosotros aún esperamos que nos encuentren. Si los matieron vivos en su memoria, ellos podrán aparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!